¿Qué onda compas? Pues otra vez aquí La Bartola, una vez más aquí compartiéndoles un tema bien importante que es la designación del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DEFE. Y ustedes dicen, ¿para qué nos interesa esto? Pues sí, nos debe de interesar un montón, porque es la persona encargada de mediar y de darle a conocer, sobre todo recordarle al Estado, al gobierno del Distrito Federal, desde todos los servidores públicos, quién es, qué papel le toca trabajar en torno a los derechos humanos, es decir, que deben de cumplirlos. La Comisión del DEFE se ha venido construyendo no sólo por el gobierno, el gobierno la nombró como tal, como una Comisión de Derechos Humanos, pero quienes la hemos construido hemos sido la sociedad civil, las personas de a pie, las organizaciones y los movimientos sociales en el Distrito Federal. Ahora tenemos un desaire muy fuerte que nos hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque más de 400 organizaciones habíamos decidido que el presidente de la Comisión siguiera siendo Luis González Plasencia. ¿Pero qué pasó, compas? Pues resulta que por estas características que el presidente tenía como de ser mediador, interlocutor entre sociedad civil y el gobierno, pues hizo saber en varias recomendaciones las grandes faltas y violaciones a derechos humanos que estaba cometiendo el gobierno del Distrito Federal. En México los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos culturales, todos los derechos humanos se están viendo afectados y por eso la gente cada vez sale más a las calles. ¿Qué características queremos que tenga el nuevo presidente de Derechos Humanos o la nueva presidenta de Derechos Humanos de la Comisión del DEFE? Pues primero que tenga un profundo conocimiento en qué son los derechos humanos, que las responsabilidades del Estado están en los tratados internacionales e incluso en la propia Constitución Mexicana. Que sea una persona que aunque no sea abogada, pueda ejecutar, ejercer la labor de ser un defensor, una defensora a partir de todo el conocimiento de la estructura del gobierno y de las responsabilidades específicas que le competen a cada órgano de gobierno. Y eso tiene que ver con que se respete la autonomía que con tanto trabajo hemos construido para la Comisión. Como les repito, no solo lo construyeron los anteriores presidentes, sino también la sociedad civil en general. Pero bueno, banda, yo ya no me voy a extender más. Quiero decirles que nos enteremos, que nos informemos de qué tan importante es, porque no solo estamos hablando de una persona que va a estar ahí cuatro años, sino que debe ser el defensor, la defensora del pueblo, de este pueblo que está tan lastimado por tantas injusticias. Y pues bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Un saludo a la banda de La Cuperacha.